Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema de los periodistas opositores de la Cuarta Transformación y aseguró que su gobierno no los tocará ni con el pétalo de una rosa. Sin embargo, López Obrador reiteró sus cuestionamientos al periodista Loret de Mola, insistiendo que es necesario que se aclare la procedencia de sus ingresos. Al respecto, el famoso tuitero Van Pipe indicó que Latinus ha sido la mejor empresa para la que ha trabajado y que atacar a Loret no responde lo que ese medio ha evidenciado, como el video de su hermano Pío, el de su hermano Martín, las casas lujosas de Bartlett, el video del carrusel de depósitos falsos y hasta le cuestionó sobre la manera en que vive su hijo como millonario en casa de un proveedor. Una vez que empezamos, se intensificó la campaña ya para cuestionar al gobierno y de ahí viene lo de Loret de Mola.